Este es un informe especial desde la ciudad de Santa Cruz. Una de las pocas áreas verdes de magnitud que se ha logrado preservar en las proximidades del centro urbano de Santa Cruz de la Sierra es el denominado Parque Urbano, ubicado en la zona aeste de la ciudad, entre el primer y segundo anillo de circunvalación. El parque ocupa los terrenos que pertenecieron a la Empresa Nacional de Ferroviarias. Actualmente constituye la mayor área verde de espacio de la ciudad, con buen equipamiento para la práctica de ejercicios físicos y también se realizan eventos al aire libre. Ingresando por el lado oeste, exactamente por el segundo anillo, se encuentran las fuentes danzantes iluminadas, que constituyen un espectáculo nocturno digno de presenciar. Por otro lado están las dos torres de ladrillo, que supuestamente fueron construidas en honor al célebre arquitecto suizo. Esto es el Parque Urbano, desde la ciudad de Santa Cruz. Anillo de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.